Si me vas a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que llevas consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que abre la historia de mí Por los siglos, ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Si me vas a elegir entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo Para ir a tu olvido Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y mi idea Que yo sin ella Soy un hombre perdido Ay amor, me quedo contigo Pues me he enamorado Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Que soy muy feliz Estar a tu lado Soñar con tus ojos Soñar con tus ojos Besarte los labios ¡Vamos allá, mareros! Vamos a cantar como tú sabes ¡Cantaña! ¡Vamos allá, mareros! ¡Vamos allá, mareros! Dios le pido llorando Ya te ha habido llorando Que te cases y seas feliz Y aunque yo muera rabiando Que te cases y seas feliz Y aunque yo muera rabiando Yo le pido a ti hasta el cielo Yo le pido a tu justicia Que nadie desee tu boca Porque de si lo me muero Que nadie desee tu boca Porque de si lo me muero Todo se redujanaba Y hasta, y hasta tu nombre cambió Cuando la verdad dijimos Nuestro querer es sencillo Y no, y no, yo no puedo vivir Y yo sin tu amor Yo te, yo te, y no viviré Y no, y no, yo no puedo Yo no puedo vivir Y yo sin tu amor Yo ya, y no viviré Y no, y no, yo no puedo vivir Y no, y no, y no, yo no, yo no Dijiste que me querías A la orillita del mar De pronto vino una ola Y no, y no, y no, yo no, yo no de verano no me gusta a mí, cariño de verano no es ni punifón. Bikini para la playa, entrecho como un cordón, de noche en la discoteca, vendida de polizón, de día sobre la arena, me juran lo que pasó, de noche a torre bolino, te vas con Paco y Ramón. Caramba, carambita, carambiuri, caramba, carambita, carambiura, cariño de verano no me gusta a mí, cariño de verano no es ni punifón. Caramba, carambita, carambiuri, caramba, carambita, carambiura, cariño de verano no es ni punifón. Caramba, carambita, carambiuri, caramba, carambita, carambiura, cariño de verano no es ni punifón. Caramba, carambita, carambiú, caramba, carambita, carambiú, cariño de verano no me gusta a mí, cariño de verano no me gusta a mí. Música 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 ...que era la reina de todas las mariposas del alba. Se posaba en los jardines sobre las flores más bellas y le susurraba historia al clavel y a la violeta. ¡Feliz la mariposilla! ¡Feliz la mariposa! Llegó un coleccionista, mañana de primavera, y sobre un jazmín en flor aprisionó a nuestra reina, la clavó con alfileres. Sobre cartulina negra la llevó a su museo de breves bellezas muertas. Las mariposas del alba lloraban por las florettas. Sobre un clavel se posó una mariposa blanca, y el clavel se molestó blanca la mariposa y rojo el clavel. Rojo como los labios de quien yo sé. Rojo como los labios de quien yo sé. ¡Feliz la mariposa! ¡Vamos! ¡Tajos, Juliano y otro! ¡Vamos acá! ¡Feliz, Feliz, Feliz Utrada! Tocando bien, tocando bien Tocando bien, tocando bien Yo no sé qué hacer Sin regresar por donde vine O me quedaré Para esperar lo que al fin mire Sabes que te quiero Y que fui culpable De lo que ha ocurrido Perdóname mi amor Si no te he comprendido ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!